Me gusta Cuando amanece, cuando me gustas Tu sonrisa al verme, cuando me abrazan tus olas Y despiertan tus aromas Me gusta Tus paseos Me gusta Descubrirte Me gusta Tu secreto Santo Domingo me gusta Desafiarte Y tus campos y tus olas Y en un cielo y beso la luna Puerto Plata me gusta Me gusta Me gusta Puerto Plata me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Puerto Plata me gusta Samana Cuanto me gustas con tu vestido de mar Azul, tu que se cobra Vivir aventuras Tus cimas y lagos Samana te quiero Samana me gusta Disfrutar del paraíso Tus bellezas y tu encanto Toda tu magia me gusta Puerto Plata tú me gustas Y caminar por tus playas Donde se duerme la luna Donde se duerme la luna En sus noches estrelladas Y me gustan tus colores El azul verde y el blanco El dorado de su caña La romana a mí me gusta Me gusta Me gusta Me gusta La romana a mí me gusta La arena en las playas Se da el hilo de su vestido Y el sabor de su comida Santo Dios, ¿cuánto te gustas? Me gusta Lo que eres Me gusta Lo que entiendes Me gusta Santo Dios, ¿cuánto te gustas? Me gusta Para ahora Me gusta Para ahora me gusta Me gusta Descubrirte Me gusta Caminarte Me gusta Para ahora me gusta Para ahora toda Cuánto me gustas Me gusta Para ahora me gusta Cabejar tus líos Subir tus mozañas Me gusta Todo en ti me gusta Dominicana Me gusta Como eres Me gusta Tu belleza Y todo lo que quieres Dominicana Dominicana Me gusta Como eres Me gusta Tu belleza Y todo lo que quieres Dominicana Me gusta Como eres Toma Tu belleza Y abre Los brazos De Dominicana República Dominicana Lo tiene todo